La historia de los historiadores batalla y riña desde al menos la segunda mitad del siglo XIX. El garrote fue el instrumento predilecto de tres tipos iriosincrásicos, del hombre del campo en lo general y del guapo y del devoto en particular. Fue el arma del pobre del campo en su defensa contra la violencia cotidiana y al mismo tiempo formaba parte de la misma. Lo que a mí me agradó tanto del garrote es que una de las bases principales que yo considero, porque es una defensa, como si no, nadie puede anticiparse en esto ni dilutarse de a nadie. Usted lo está alguien, lo quiere, puede desencomodarlo en una forma con ofensa y eso no importa, déjelo quieto, que hable, pero entonces es lo que llegue hasta su deseo, que quieres golpearlo, es lo que venga, pero no se le acalore. Un hombre no puede aprender a defenderse un palo mientras no se lo tiran al cuento. Entonces, lamentablemente, esa es una cuota que todo lo que hemos aprendido a jugar a rota la hemos pagado. Gracias. 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 que jugara garrote, allá jugaría yo garrote con esa gente, con los que han muerto. Gracias por ver el video.